Hoy es un día muy importante, porque es el día de la gran expectación. Hoy es cuando vamos a inaugurar la exposición de arte de todos para todos. Hoy van a subir al escenario las obras de arte de estos chicos, las obras de arte de los colegios de Alcañib y del instituto, que han estado toda la semana pintando. Hoy vamos a dar la bienvenida a la exposición de la Sala Municipal de Exposiciones de Alcañib y además tenemos artistas. Ha sido una sorpresa detrás de otra y luego mucha consideración. La gente se ha volcado muchísimo en torno a estas propuestas y se ha dinamizado lo que pienso que tenía que ser, porque las personas con las que estamos conviviendo y compartiendo y que tienen dificultades, pero que tienen muchas virtudes y muchos valores, hay que contar con ellas. Hay que contar con ellas. Después de haber visitado seis localidades, donde han participado todos los colectivos, todos. No ha habido colegio, instituto, liceo, grupo de música, todo el mundo ha participado en grupos de poesía. De tal manera, con esta historia del arte inclusivo, que no solo hemos podido nosotros mostrar lo que queríamos mostrar, sino que nos han mostrado muchos más caminos en cada sitio. Pero tanto la Fundación, que le dijiste, como los centros que colaboran en esta cuestión, no solo están empeñados en que esto no se pare, sino en hacerlo si cabe un poco más grande. No tanto por el número, sino porque por primera vez hemos comprobado que el Bajo Aragón tiene una estructura donde podemos enseñarnos las dos partes mucho, nosotros a ellos y esa sociedad a nosotros. Y esa colaboración, pues no es gratuito el nombre que se le puso a la exposición, Arte de Todos para Todos, y claro, eso tenía que conseguirse solo en Alcañiz, vamos a conseguir que pinten al final de toda esta historia 2.400 niños. Me han enseñado que lo que pensaba o consideraba que habían interpretado en los artistas de nuestros centros y lo que había percibido era lo que se había sacado mucho partido. Pero ellos nos han hecho ver y multiplicar el efecto, porque han visto mucho más allá que nosotros. Cuando todas las personas que han realizado estas obras de pintura y escultura son niños con discapacidad, pues la verdad que es emocionante, porque yo creo que estas personas también tienen una sensibilidad especial. Yo creo que expresar esos sentimientos a través de la pintura, a través de la escultura, pues se los convierte en artistas, porque al fin y al cabo un artista es aquel que es capaz de expresar sus sentimientos, ese sentimiento especial que tienen, pues saber transmitir a las personas y ser capaces de emocionar. Yo creo que estas personas con discapacidad, pues a través de estas obras muestran sus sentimientos y además con total naturalidad. Es imposible verlas todas, es imposible hablar de la categoría de las obras. Tenemos a más de 2.000 alumnos pintando toda la semana. Tenemos a más de 500 miembros de ATAR y haciendo obras de ATAR excepcionales, que podéis ya poder ver. Tenemos una exposición itinerante que ha estado dos años, girando por toda esta comarca, por la comarca de Caspe, por el Matarraña. Creo que solamente se puede experimentar cada uno con sus ojos y sus emociones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!